¡Viva Ecuador! No sé, pero me dio ganas de reír. ¿Que no puedo reírme libremente? Una vez más aquí en esta linda y guapa tierra de España. Tierra del flamenco, de la paella, de las castañuelas, de Auronplay, del Rubius. Sí, aquí viven esos cracks y pues ahorita está Suchemp, un ecuatoriano viajando por el mundo tratando de conocer y compartir esa cultura, esa alegría. Como yo no soy el único ecuatoriano aquí en España, no sé si ustedes se han preguntado ¿Qué es de la vida de todos los ecuatorianos y especialmente latinos aquí radicados en España? Yo sí me lo he preguntado muchas veces, principalmente porque gracias a ellos se salvó la economía del país en el 99 por las remesas. Pero muchos de mi generación ni siquiera se acuerdan, ni siquiera valoran eso. Es por eso que a partir de hoy creo que pueden hacer una sección en este canal que se llame Latinos por el Mundo. Y por esta vez, ecuatorianos. Lo bueno es que aquí no vamos a pasar desapercibidos. Primero dijeron que va a haber como un desfile, la verdad no sé de qué. Y después dijeron que iba a haber como que un concierto donde creo que se va a presentar la toquilla, muchos cantantes de tecno cumbia y su champion. Bueno, en realidad yo no me voy a presentar, pero sería chévere aparecer ahí en Tarima. Muchachos, y súper interesante. ¡Me encontré con mi pueblo ecuatoriano otra vez! ¡Que empiece muchachos! Hasta bandita de pueblo. Y ahorita creo que van a pasar muchas, muchas comunidades, provincias. Y me dijeron que no solamente era de Ecuador, era de Perú, de Bolivia, pero en general Ecuador. En general Ecuador. Como que parece poco, pero en realidad hay una pila tremenda de ecuatorianos. Esta es la belleza de mi pueblo. Todos compartimos así, todo chévere. Muchas gracias. ¡Qué rico! ¡Del Cantón Mejía! ¡Saludos para todos! ¡A todo el Cantón Mejía de los que van a la España! ¡Mis panas ayahumas! ¡Vamos a entrar ahí a bailar! ¡A todo el Cantón Mejía de los que van a la España! ¡A mucho amor! ¡A mucho amor! ¡Él sí es un crack! ¡Él es un champ! Como en todo desfile tiene que haber reinas, chicas, saludos para los ecuatorianos en general. ¡Saludos para todos los guayaquileños, patrón ecuatorianos! ¡Guayaquileños! ¡A los quiteños! ¡Quiteños! ¡Los machaleños! ¡Machaleños! ¡Costeños! ¡Costeños! ¡Los costeños en general! ¡Chicas! ¡Y para todos los venezolanos! ¡Y los venezolanos también en Ecuador! ¡Esa es! Esto sí muchachos, creo que me parece un mix. Yo no he visto este vestimiento en Ecuador, pero creo que sí he visto en Bolivia. ¡Están igual prendidos! Es más, vamos a poner aquí algo cerca. Así sea Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, me gusta que toda Latinoamérica se una y con una misma música. cultura y obviamente color y tradición, todo, 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 todo. Muchachos, ya terminó el desfile, estuvo una bestia. Y ahorita toca la parte de la celebración, de la pachanga. Y no saben las ganas, ganas que tengo de encontrarme con comida ecuatoriana. Por cierto muchachos, hablando de eso, este video no sería posible sin unos champions de pastelería Champlin. Para todas las personas que extrañan la comida ecuatoriana, para todas las personas que se quieren sentir un poquito más cerca de su tierra. Les cuento que en Barcelona, España, hay una panadería que tiene todas esas delicias ecuatorianas. Tienen muchines, corbiches, bolones, pasteles así de merengue, así como para que, uff, pasteles únicos que nosotros solamente hacemos en Ecuador. Y por cierto, no solamente tienen eso, tienen como 60 productos. Entonces, para las personas que están radicadas de allá y los ecuatorianos que quieran viajar a España y que extrañen esas deliciosuras ecuatorianas, Pastelería Chaplin. Aquí les dejo la dirección y el contacto, obviamente. Ahora sí muchachos, que venga la celebración. Ya por lo que se escucha, la bandita, vamos a entrar a la comunidad ecuatoriana. Quiero saludar a Frener Chacadera. Es el chévere y bonito que todos los queridos que sigan pasando acá. No sé si se me escucha, voy a hablar lo más alto posible. Quiero que quede constancia que aquí está un fútbol ecuatoriano. Muchísimas gracias. Un champion con granizado. ¿Ecuatorianos de dónde? De Quito. De Quito. Todos de Quito. ¿Cuántos años llevan acá? Veinte. Veinte años. Veinte años, ¿no? Hijo, ya bastante. Un saludo para todos los ecuatorianos. Saludos para todos los ecuatorianos. ¿Ecuatorianos de dónde? Guayaquil. Guayaquil. Mis guayaquileños del alma. Saludos para todos los ecuatorianos. Un saludo. O sea, toda esta comunidad es increíble. No sé si se ve, pero en la parte de allá va a haber el bailache, las presentaciones, y obviamente Raymito tiene que estar presente. A pesar del calor, tenemos que estar on fire. En pocas palabras, de fuego. Pero lo importante es que mientras vamos caminando, tenemos que estar ahí, 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 ahí. Un saludo para el ecuatorianos. 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 Un saludo para la familia Piajo Pabón. ¿De qué parte de Ecuador eres? De Quito, del ecuatorianos, del norte. De Quito, del norte. Vos eres mi besi. Hombre, siempre toda la vida, loco. Gracias, señor. El lengua del ecuator. Salve patria, mil veces su patria, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Así están mis vidas llenas de dolor, así están mis pechos llorando por Dios. Así están mis vidas llenas de dolor, así están mis pechos llorando por Dios. De que parte de Ecuador? Chicos, yo soy de la ciudad de Riobamba. Riobambeño. Riobambeño, de corazón. ¿Cuántos años aquí en España? No llevo años, llevo apenas tres meses. Tres meses mentira. Y ya emprendedor, tres meses y emprendedor. No, no, no. Llevo, dando gracias a Dios, llevo diez años. ¿De qué parte? De qué parte de Ecuador? De Quito. De Quito. De Quito. Todos de Quito. La Colmena. Todos de Quito, La Colmena. ¿Cuántos años llevan acá? Diecinueve. Diecinueve. Un saludo para todos los ecuatorianos. Un saludo. Un saludo. De Quito. De Quito. Hay muchos quiteños. Eso me sorprende mucho. ¿Cuántos años llevas acá? Bueno, llevo aquí veinte años, aquí en Madrid. Y que viva el Ecuador. De Quito. Ecuatoriana. ¿De dónde? De Quito. De Quito. Otra vez de Quito. Hay muchos quiteños. Pero de Fuebo. De Fuebo. ¿Cuántos años llevas acá? Pues llevo diecinueve años de aquí. Ya casi media vida. Saludos para toda tu familia, todos. Saludos a mis amigos, para mis amigos de Fuebo, de Monja, de todo Quito. Es increíble cómo se festeja aquí. Así es. La independencia. Así es. ¿Ecuatorianos de dónde? De Quito. ¿De Quito también? De Nicaragua. Nicaragua. ¿Ecuatorianos de dónde? De Quito, Calderón. De Quito, Calderón. De Quito, Calderón. Saludos a la familia, Ecuador. Saludos especialmente. Gracias, champions. ¿Ecuatorianos de dónde? De La Maná. De La Maná. Saludos para todos los ecuatorianos. Gracias. ¿Cuál es Fuebo, Madrid? Azul es sin fronteras. Yo no soy de la Emelén. Pero aquí estamos en familia igual. Todo el mundo nos unimos por un solo motivo. Ecuador. ¡Viva Ecuador! ¡Viva! ¿Ecuatorianos de dónde? Somos de Quito. ¿Quitaños también? Sí. Un saludo para todos los ecuatorianos o para su familia. Un saludo para toda mi gente ecuatoriana, residente de aquí en España. Y un saludo en Ecuador a la señora Cumbia y a mi hermano Diego Enriquez, que sé que me vas a ver. Te amo, Ñaño. ¡Qué loco! Y aquí tienen el agrio, el mote, ahí está la cabeza de Chancho. Y hay una mega fila pero terrible. ¡Uf! ¿Cuánto tiempo lleva aquí en el Ecuador? ¡23 años! ¡23 años! ¡Y aquí usted eres la reina de los tornados! ¡Sí! Soy la única ecuatoriana que monta puestos en la feria más importante de Madrid. ¡Doña Matita que viva! ¡Aquí! Y también hay empanadas de viñendo. ¡Emprendedor ecuatoriano! Un saludo para la familia. No tengo familia, soy un chico huérfano. ¡No le creo! Igual hay una cola terrible. ¡Uy no! ¿Ecuatorianos de dónde? ¡Milagro! ¿Milagro? ¡Chimborazo! ¡Y Chimborazo! ¿Cuántos años llevan acá? ¡20! ¡20! Igual. ¿Ecuatoriana de dónde? ¡Manabib! ¡Manabib! Todo el mundo ha sido de Quito pero por lo menos encontramos una manaba. ¿Sabes? Sí, he visto tus videos. ¡Ay qué hermoso! ¡Muchas gracias! ¿Saben? Sinceramente me estoy sorprendido muchísimo porque aquí mucha gente me reconoce y me dice ¡Chem! ¡Que ni se que! Entonces yo paso emocionado. ¡Ecuatorianos comiendo choclo! ¡Y hornado! ¡Esa es! ¡Muchachos! ¿De dónde? ¿De Ecuador? ¿De qué parte? Loja de Remanga. ¡De Loja! ¡Wow! De Salcedo. ¡Salcedo! ¿Sabes? ¿Cuántos años llevan acá? Toda mi vida allá. Toda tu vida acá. Pero aún así disfruta ser ecuatoriana. Desde siempre. Desde siempre. ¿A ti te gusta mucho el cuy? A mí la fritada. ¿Y tú cuántos años llevas acá? La llevo 17 aquí. ¡17! Hijo, igual bastante. Toda la gente de Ecuador, de todas las ciudades. Nosotros les recordamos muchísimo, extrañamos nuestro país, pero desde aquí amamos nuestro Ecuador. Increíblemente muchachos, la mayoría de ecuatorianos, como escucharon, lleva 20 años de acá. Es decir, justo en la época de la crisis. Generalmente nadie se acuerda de los ecuatorianos de acá, porque ellos salvaron la economía de gobernantes perros. Bueno, no me quiero meter tanto en política, pero no importa. Yo les agradezco muchísimo a todos ellos, y como casi nadie se acuerda de ellos, pues ya tienen a su chiam, quien se puede acordar y darles un regalo a todos ustedes con este video. A pesar de que hay muchos latinos, a pesar de que hay muchos ecuatorianos, todos siguen siendo familia, y eso le da un toque bien ecuatorianesco, como para ponerle una buena palabra. Raymito aquí está feliz. Se siente en casa. Y aquí Raymito es la sensación. Ya bailamos con él, ya la gente se tomó fotos. Aquí Raymito es incluso más conocido que yo. Vamos a ver si me dejan subir a la tarima, sería una bestia poder decir, hola mi ecuador del arma, que ni se que, entonces sería un crack. ¡Yo estoy acá! No sé si me reconozcan, pero espero que me dejen hablar un chancecín. ¡Saludos ecuador! Todos los ecuatorianos están acá, sinceramente yo estoy aquí de colado. Los queridos de Ecuador. Bueno por acá tenemos un youtuber ecuatoriano, que quiere hacer solo una cosita, pero todos, 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 todos. Vamos por también hacer eso. Es un youtuber que tiene más de un millón de visitantes, así que por favor, vamos a salir todos. ¿Estamos listos? ¡Listos! ¿Cómo se dio la fiesta de Ecuador? A ver. Muchachos, de parte de todos los ecuatorianos queremos agradecerles por que hayan venido acá. La verdad yo no sabía que iba a estar aquí en esta tarima, pero solamente quiero decir, yo sé que estoy ahí en su país, pero ¡Viva Ecuador! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Somos los champions. ¡Lo logramos! ¡No puede ser lo que hemos hecho! ¡Qué hijo de mal! Bueno mis champions, increíble experiencia venir acá, espero que se me escuche, pero ha sido una experiencia tremenda. Puros ecuatorianos acá, más de 20 años la mayoría, pero eso que no nos quite la alegría de ser todos unos chaps, estamos felices. Y lo importante es que, si te gustó este video, dale like, dale me gusta, compártelo por favor, para que sepan que todos los ecuatorianos, todos los latinos, bolivianos, peruanos, paraguayos, chilenos, todos nos unimos para ser una misma comunidad latinoamericana. No se olviden de suscribirse, y sin nada más que decir, siempre recuerden que nosotros nacemos para cambiar el mundo. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Ahora! ¡Vamos a avanzar! ¡Viva el Ecuador! Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Por vos, negrito, por vos, amor